Luego que se realizara el anuncio que los partidos políticos deben realizar el retiro de su propaganda de los postes de alumbrado público, el representante de la segunda fiscalía de prevención del delito, Víctor Meléndez Arrasque, indicó que se notificará a las agrupaciones políticas que vienen incumpliendo esta recomendación debido a que se está incurriendo en un delito. Es un diente, debido a que hasta la fecha, pese a que dé conocimiento público, las organizaciones políticas no hacen caso. Esto es lo que se está coordinando con los señores para que ellas procedan a hacer la denuncia formal. La misma queremos nuestra para hacer las investigaciones correspondientes y según lo que podamos recabar y nuestra normativa, pues procedería en todo caso de corresponder a un delito a procesarlo penalmente. Agregó que tras realizar la notificación se dará un plazo de 30 días a los partidos políticos para que realicen el retiro de los afiches. Caso contrario, serán denunciados por peligro común al poner en riesgo a las personas que colocan y retiran la propaganda electoral. ¿Qué delitos podrían ser denunciados? El delito de peligro común. Entonces, acá lo que se quiere prevenir es de que son estos cables de alto voltaje. Entonces, lo que podría ocurrir con esto, lo que prevé la norma de electrificación es que se puedan producir explosiones. Meléndez Arrascoe recalcó que el retiro de esta propaganda debe realizarse en todo Lambayeque, esto basándose en la norma de electrificación y el peligro que constituye para la ciudadanía. Bueno, nosotros hemos hecho una exhortación conjunta, pero le hemos hecho al jurado nacional. Ellos tienen que notificarle a los señores para que procedan a retirarlo, pero por eso, sin perjuicio de eso, nosotros estamos realizando la dirigencia. Entonces, vamos a ver qué acciones toman después de haber notificado los partidos políticos también, para evaluar los diferentes tipos de delitos que podrían, pues, en este caso, presentarse. Por último, se dio a conocer que son tres las agrupaciones políticas que fueron identificadas infringiendo la norma. Entre ellas se encuentran Fuerza Popular, Manos Limpias y Alianza para el Progreso. Entonces, a ver el video es gratificio. Gracias.